y voy a compartir el powerpoint voy a partir con esto bueno, como les comentaba hoy día es la última clase sobre la epopeya en cuanto a contenido y aquí el próximo lunes el lunes 24 de mayo el próximo lunes es la evaluación ya vamos a tener la prueba de la unidad 1 y que vamos a evaluar tuvimos la primera clase que trabajamos grandes proezas después vimos una clase que le pusimos grandes hazañas que vimos las características principales de la epopeya lo que nos mueve a actuar en cuanto a las acciones de los personajes trabajamos con el héroe con los personajes de la epopeya y hoy día finalmente vamos a trabajar con la violencia en las epopeyas porque no hay que olvidar que en realidad la epopeya es un relato muy violento independiente de que trabajemos con los viajes de la epopeya y con las guerras pero todos estos episodios son muy violentos voy a desactivar el whatsapp para que no suene y por ende el día de hoy en la clase vamos a trabajar vamos a aprender a interpretar el sentido de la guerra y la violencia en un relato épico ¿cuál es el sentido de la guerra? ¿cuál es el sentido en realidad de que solamente exponer cierto y describir o relatar episodios que tengan que ver con la guerra y que estos episodios sean violentos por ejemplo ustedes estuvieron trabajando un poco con el cantar de los nivelungos con beibol por ejemplo y beibol es súper violento por ejemplo cuando empieza a hablar describir etcétera como cuando mata a Gendel y es heavy como hacen esas descripciones o por ejemplo cuando vimos el asunto de el liceo cierto leyada cuando también iba a matar a estos a estos cíclopes también es súper violento esa descripción entonces para comenzar vamos a ver estas siguientes imágenes y si ustedes pueden participar que dice aquí ¿qué está pasando en esta escena? aquí tenemos una escena una imagen de rescatando al soldado Ryan de Steven Spielberg del año 98 ¿le están apuntando con armas a la persona de ahí? exacto ¿cierto? aquí estamos viendo cómo apuntan ¿cierto? el patricio me dice está amenazando a alguien ¿cierto? tenemos esta persona que está desarmada completamente y todo este grupo ¿cierto? que está con armas y esto violencia ¿cierto? y luego tenemos esta otra imagen que tenemos aquí como un cambio de porque aquí tenemos una guerra ¿cierto? podemos ver una guerra pero una guerra más de siglo XX siglo XXI y aquí tenemos otra escena de 300 ¿en qué se parece? ¿sabes profesor? dígame Joaquín ¿en la imagen de la carta a soldado Raya eres la segunda jera mundial o la primera jera mundial? ¿sabes qué? vamos a aprovechar que tenemos Google en estos momentos y lo voy a buscar inmediatamente porque no sé esa información porque no me gustan en realidad las películas de guerra rescatando al soldado Raya a mí sí ¿me gustan? sí no, no me gustan nada de esas películas de guerra dice dice de la segunda guerra mundial ambientada en la invasión de Normandía durante la segunda guerra mundial respondido ah, gracias hay en el reventa hay juego en el play se llama en una saga del Call of Duty se llama la guerra mundial 2 por eso por eso la pregunta por eso la pregunta ah, no sabía que el Call of Duty tenía no estaba dividido por guerra así guerra mundial guerra mundial 1 solo hay solo hay dos solamente la segunda esa es la pregunta ya 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 dice entonces en qué se parece la escena anterior a esta y el Patricio me dice solamente que una es más antigua porque están peleando con flechas claro con escudo y con lanza y aguata pela como ya sabemos como quien los dos están apuntándole a alguien profe exacto ambos los dos muy bien los dos están apuntándole a alguien y tenemos esto como característica que hemos visto mucho de las peleas así como de hipopeías que son más antiguas dos peleas una aguata pela aquí vamos a ver cierto como el objetivo de la clase decía el interpretar el sentido de la guerra la violencia y el relato épico vamos a definir un poquito estos conceptos guerra ¿qué es la guerra? cierto es un conflicto entre dos o más naciones cierto o entre bandos de una misma nación porque tenemos guerras civiles cierto y guerras cierto que son entre otros países y guerras mundiales y aquí tenemos un ejemplo entre la primera segunda guerra mundial tenemos el ejemplo de la guerra fría y tenemos un ejemplo de las cruzadas cierto que era una guerra entre ideales que eran tenían que ver en cuanto a lo religioso violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin cierto especialmente para dominar a alguien o imponer algo y esto puede ser cierto dominar a alguien físicamente o imponer alguna ideología una forma de pensar eso es violencia y luego tenemos el relato épico lo que hemos estado trabajando cierto que es que el género se caracteriza por ser un texto en verso cierto lo vieron ustedes en el mío que estaba escrito en verso como un poema y que narra las hazañas y aventuras de un héroe que puede ser un héroe histórico cierto que sea un personaje real como el mío sí o puede ser mitológico que puede ser un ser cierto que por ejemplo Hércules cierto que no existió pero es mitológico pero siempre tienen un entorno bélico siempre van a tener algo que ver con la guerra con lo violento porque independiente de que viajen a algún lugar cuando van viajando pasan por aventuras que son violentas y la guerra de hecho ya la guerra es del límite el sentido de la guerra y la violencia en los relatos épicos entonces para que cuál es la idea cierto que haya guerra y tanta violencia en estos relatos cierto cuál es el sentido de que existe que sea así la construcción de la heroicidad cierto como un héroe la construcción social de un concepto del héroe como nosotros construimos un héroe de los personajes en el género épico suele darse en el escenario de la guerra la forma más fácil cierto de poder tener un héroe cierto queremos tener un héroe alguien tiene que ser un héroe y es dentro de un escenario que es la guerra ya por tanto en un territorio donde la violencia se exhibe cierto y se utiliza en beneficio de un ideal monumental o estatura estatura heroica que sería idealmente lo que el género percibe cierto el género literario del relato épico persigue este ideal cierto de encontrar un héroe y este héroe siempre está dentro de una guerra y esta guerra con esto mismo puede exponer sus ideales cierto sus valores sus virtudes y con esto mismo se convierte en un héroe y aquí tenemos un ejemplo también del caballo de Troya ya que es como todos sabemos este este relato de que no podían entrar cierto para poder ingresar aquí a estas personas para tener la guerra cierto porque era un muro gigante y no podían entrar y que decidieron hacer como un regalo una ofrenda y hicieron un caballo y todos los guerreros se metieron adentro de este caballo y cuando hicieron pasar el regalo cierto el caballo de Troya resulta que adentro estaba lleno de guerreros y pudieron tomarse la ciudad por qué el héroe del relato épico necesita una guerra cierto por qué necesitamos tanto que hay una guerra la guerra es la aprobación del candidato a héroe dentro de la guerra cierto se prueba y se prueba cierto si es que este tiene virtudes y valores heroicas y aquí tenemos un ejemplo este ¿cómo se llamaba? Wallace no me acuerdo el nombre pero Wallace se llamaba corazón valiente dígame si no me equivoco el tipo ese que tiene como la cara se llamaba William eso William Wallace se parece a Nicolas Cage ah no sé de qué pero es un actor que salió en Too Much de película no han visto corazón valiente es muy buena y describe mucho la época medieval ¿la vio? sí ¿y qué de qué era? si nos puede dar un spoiler de que los escoceses tenían que defender los lugares que le estaban atacando exacto ¿y qué le pasaba a William Wallace? al final al final se muere sí y tenían una tradición aquí que mostraban porque William Wallace estaba casado ¿se acuerda? estaba como recién casado y en eso se llevaba a su esposa o algo así en la época en la época medieval se usaba mucho que se llamaba derecho a virgo que era que el rey tenía el derecho de tomar a la mujer de recién casado y poder acostarse con ella tener relaciones y así le quitaba la virginidad entonces eso es lo que pasa con la esposa de William Wallace el rey la toma y abusa de ella y él no quería que sucediera eso que no debía no es normal no tiene por qué pasar eso si así se le llamaba en la época medieval para que se ¿se acuerdan que vimos ese video de lo asqueroso que era vivir en la época medieval? imagínense era más horrible porque los reyes tenían este derecho que podían decir cuando quisieran el derecho a virgo un héroe no será tal si no demuestra el mundo que posee virtudes heroicas como la lealtad la valentía la sabiduría la humildad la tenacidad la constancia y el esfuerzo y etcétera millones de virtudes cierto heroicas y que si se acuerdan aquí también tenemos aquí a Brad Pitt haciendo de ¿cómo se llamaba? en Troya era Aquiles el de los pies ligeros cierto que se demuestra en la guerra como él tiene todas estas virtudes el campo de la guerra es el espacio en el que el héroe se acrecentaría ante los ojos del resto y lo convertirían en un ejemplo a seguir la única fuerza y en es en la guerra donde las tradiciones antiguas encontraron por ejemplo la forma de mostrar cómo actúa un héroe verdadero sometido a la adversidad a la fuerza del destino y sobre todo a la amenaza mortal del adversario del adversario cierto y aquí tenemos otro ejemplo que es como mucho más actual de este hombre ¿de qué película este es? es más actual ¿el señor de los anillos? y del señor de los anillos y ya tengo diseñada la prueba voy a ponerle un extracto del libro del Hobbit para que lean un pedacito de ese que también es una epopeya si lo ponemos a analizar ¿qué tiene una guerra? ¿tiene un viaje? ¿cuáles se le dirán las características de la epopeya presentes en el Hobbit? hay para que vayan pensando porque el lunes vamos a hacer la prueba y Fico va un pedacito del Hobbit ¿cuál es la estrategia? hoy día vamos a aprender a interpretar el sentido de la guerra y la violencia en un relato épico primero hay que reconocer a los personajes de la epopeya ¿cuáles son los personajes? Patricio el día lunes tenemos la prueba lunes 24 de mayo la prueba de la unidad 1 y recuerden que vamos a hacer un trabajo para la prueba de donde esté mi corazón lo vamos a cambiar por un trabajo y ese se va a entregar el 8 de junio pero la otra semana les voy a entregar las indicaciones del trabajo cómo tienen que hacerlo y les voy a dar plazo de dos semanas para que lo hagan ya entonces vamos primero a reconocer a los personajes de la epopeya ¿cierto? quiénes son y en realidad en todas las estrategias tenemos que identificar ¿cierto? quiénes son los personajes principales luego buscar los marcadores de erosidad heroicidad valor y entrega de los personajes entonces vamos a ir destacando por ejemplo las palabras frases que describan lo que hace alguien o dice alguien para ganar el honor y la gloria luego marcar donde se identifique por ejemplo la crueldad de la guerra ¿cierto? porque son crueles ¿cierto? tres encontrar descripciones del lugar donde se sitúa la batalla por ejemplo en un campo en el mar etcétera y tres sintetizar en una idea o palabra las pistas encontradas ¿cierto? tengo que tratar de hacer una síntesis de lo que yo ya encontré para finalmente poder interpretar lo que sucede antes de la lectura porque vamos a leer un pequeño fragmento de la ilíada vamos a observar este pequeño video voy a poner compartir sonido y vamos a poner pausa la grabación listo dejamos ahí la escena justo en plena guerra ¿cierto? dice antes de leer por eso vimos este pedazo este extracto para que conozcamos un poquito del contexto o de lo que buenas tardes Benjamin Villegas de lo que está sucediendo por ejemplo antes de leer este texto vamos a leer un pedacito de la ilíada del canto 3 entonces por eso vimos este extracto y si ustedes me pueden responder ¿qué aspectos de la guerra se destacan en esta escena que acabamos de ver? ¿cuáles son los aspectos que podemos ver? el Patricio dice las armaduras sí hay que decirlo que estos héroes no pelean a Guatabelá por lo menos ¿cierto? ¿qué más se destaca aquí? aparte aquí tenemos las armaduras ¿cierto? que podemos observar en estos momentos lo puse en silencio ¿los soldados? exacto los soldados aquí dice los botes sí Patricio reanudé la grabación pero no tiene sonido la valentía ¿cierto? como dice Joaquín Pino y aquí tenemos ¿cierto? este pueblo que está ahí preparándose también para la guerra porque en realidad este es el pueblo que se está preparando para la guerra y estos son los que van ahí en contra de ahora ¿por qué creen ustedes que es importante la presencia de un héroe en este video? ¿por qué es tan importante que hay un héroe? identificaron al héroe ¿verdad? sí, cierto se ve claramente porque él manda todo el azul ¿por qué será tan importante que hay un héroe? ¿cuál será el símbolo exacto del héroe? porque los dirige dice el Patricio muy bien y también por ejemplo ustedes que estaban viendo ustedes me contaron ¿cierto? que estaban viendo en historia porque cuando hablamos del autar ojo del libertador ustedes me decían que estaban viendo con el profe Pato también esta escena ¿cierto? y en realidad el autaro se convierte en héroe también ¿cierto? es nuestro héroe chileno o sea indígena ¿cierto? y él ¿cuál es la carencia? ¿qué es lo bueno de tener un héroe? es un símbolo él nos da el héroe nos da esperanza y eso es lo que tienen que tener muy en claro que un héroe sí, honor como dice Joaquín nos da honor esperanza valentía y todos queremos ser como él todos queremos tener esa valeriosidad esa es la idea porque él es un símbolo es lo que todos quisiésemos ser por eso esa es la idea lo mismo que pasó por ejemplo en la guerra del pacífico en realidad ¿cierto? que se dice que en realidad cuando Arturo Prat ahí en ese momento pierde pero Arturo Prat se convierte en un héroe Benjamín Villegas dice un honor por sus habilidades que tiene exacto ya entonces vamos a responder la siguiente pregunta que es ¿qué representa para los troyanos el avanzar chillando y gritando como aves? porque esto es un extracto del canto 3 de la Iliada y van gritando y chillando dice así puesto en orden de batallas con sus respectivos jefes los troyanos avanzaban chillando y gritando como aves así profieren sus voces las grullas en el cielo cuando para huir del frío y de las lluvias torrenciales vuelan grullendo sobre la corriente del océano y llevan la ruina y la muerte de los pigmeos a los pigmeos moviéndoles desde el aire cruda guerra y los saqueos marchaban silenciosos respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente así como el noto derrama en las cumbres de un monte la niebla tan poco grata al pastor y más favorable que la noche para el ladrón y solo se ve el espacio a que alcanza un tiro de piedra así también una densa polvareda se levanta bajo los pies de los que se ponían en marcha y atravesaban con gran presteza la llanura cuando ambos ejércitos se hubieran acercado el uno al otro apareció en la primera fila de los trollanos Alejandro semejante a un dios con una piel de leopardo en los hombros el corvo arco y la espada y blandiendo dos lanzas de broncina punta desafiaban los más valientes argivos a que con él sostuvieran terrible combate Menelao caro a Ares les dio venir con arrogante paso al frente de las tropas y como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígero siervo o de cabra montés se alegra y lo devora aunque lo persigan ágiles perros y robustos mozos así Menelao se holgó de ver con sus propios ojos el deforme Alejandro figurose que podría castigar al culpable y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas reconocer a los personajes ¿cierto? sabemos que en estos personajes hay trollanos están los saqueos Alejandro y Menelao buscar marcadores de erosidad y valor ¿cierto? ¿dónde están estos marcadores? palabras o frases que describan lo que hacen los personajes y ahí Marqué avanzaban chillando y gritando como aves moviéndoles desde el aire la cruda guerra luego Marqué lo que indica la crueldad de la guerra ¿cierto? y llevan la ruina y la muerte moviéndose desde el aire crudo a guerra y que él sostuvieran terrible combate y finalmente encontrar las descripciones del lugar donde se sitúa la batalla y tenemos cierto eh volví a marcar cierto aquí donde movían de la guerra atravesaban con gran presteza la llanura entonces sabemos que van pasando por un lado seco ¿cierto? y blandiendo dos lanzas de broncinea punta desafiaban a los más valientes argivos con el que sostuvian terrible combate y en momento saltó del carro del carro al suelo sin dejar las armas y si pudiésemos describir cierto o sintetizar en solo una idea el episodio que acabamos de ver cierto en ese pequeño video y lo que acabamos de leer podríamos decir que aquí se expone la valentía y el honor de ambos pueblos ¿cierto? de los troyanos que venían gritando como aves como aves versus los saqueos que iban marchando silenciosamente y ¿qué representa entonces para los troyanos avanzar chillando y gritando? lo que representa para los troyanos avanzar chillando y gritando como aves es demostrar el honor ¿cierto? como el honor y valentía de los guerreros en el terreno de batalla única manera de obtener el honor y la vida ¿qué van a hacer ustedes? van a terminar de leer el fragmento cierto de la Iliaba y van a tener que responder estas tres preguntas ya porque yo hice una y ustedes van a responder en el texto leído ¿cuáles características del héroe épico posee Alejandro? en el texto leído ¿qué relevancia tiene morir durante la batalla? y ¿por qué justifica la guerra? ¿por qué se justifica la guerra? argumenta tu respuesta si mi pregunta dice argumenta tu respuesta ustedes tienen que tomar un extracto recuerdo ante el texto y argumentar con eso ¿cierto? ¿está claro? ¿eso cuando dice argumenta tu respuesta? ¿que eso tienen así tienen que argumentar? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? sí eso hay algo alguien me responde y finalmente para cerrar la actividad ah bueno ¿alguna pregunta duda o consulta? ¿me tienen por ahí? ¿alguna pregunta? ¿duda? ¿algo? ¿tía cuál tarea se entrega hoy? ah se entrega la de la semana pasada que trabajamos los personajes los personajes que se tienen que entregar hoy día y estoy buscando el extracto de lo que tienen que hacer con los pedidos sí efectivamente está en Glasgow en la C6 acá acá ya sí yo les voy a mandar entonces la actividad en Classroom también donde sale el extracto que tienen que leer delineada ya y y las preguntas y respuestas ya para finalizar entonces a partir de lo que acabamos de leer del extracto 3 ¿qué idea de guerra podemos inferir a través de lo que leímos recién de este extracto cuál es la idea de guerra que existe ¿cuál sería el ideal de guerra nadie ¿qué es lo que leímos a partir de la guerra nadie 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 ya entonces se las voy a poner en la pregunta en la guía para que la respondan entonces como no me la quiero responder eso ¿qué significa infiere? que inferir significa que a partir de lo que dice el texto uno se hace una idea a partir de las pistas es como interpretar porque por ejemplo en el texto no dice yo no les puedo si yo les pregunto ¿cómo es la guerra? dos puntos no hay ningún lado que diga ¿cómo es la guerra? dos puntos hay que inferirlo que para ellos pelear en la guerra era como bacán porque el primo del otro del otro personaje quería ir a la guerra pero le dijeron que no podía ir claro como que cierto como que ir a la guerra era algo bueno porque demostraba honor y actualmente no sé si ustedes hiciesen consideran eso también de la guerra ir a la guerra de honor se obtenía respeto de ir a la guerra sí claro pero si uno sobrevivía también y como vimos también claro para convertirse en héroe dice el patricio y como ya vimos también en otros textos que era para que después se hablara de mí para que los juglares cierto y los poetas hablaran sobre mis grandes asalias y entonces como decía el compañero ahí la guerra se expone como algo bueno como algo valeroso como algo que me va a dejar trascender eso a ver voy a compartir de nuevo aquí que estas son las actividades que tienen ustedes que son todas de la unidad que si la entregan en la fecha tienen dos décimas y si la entregan tarde van a tener una la prueba es el próximo lunes 24 de mayo de la epopeya recuerden que tienen que aprender o tienen que tener en consideración las características de la epopeya y si han hecho todas sus actividades no tendrían por qué sacarse una mala calificación y esa misma semana voy a entregar las instrucciones cierto del trabajo de donde esté mi corazón de Jordi Sierra voy a dar las instrucciones ya no significa que pueden tener algo avanzado en el libro pero voy a dar instrucciones no más del libro y ustedes me van a hacer el trabajo eso alguna pregunta ninguna duda dice el Benjamín Villegas eso entonces le dejamos la clase si ya vamos a estar como dice la colomba vamos a estar a casi mitad de año ya no nos queda nada ya no queda casi nada ya estamos a un paso porque ya estamos la otra semana a 24 la otra semana es fin de mes en realidad se acaba el mes la otra semana y ya viene junio-julio y se vienen las vacaciones de invierno así que estamos como full contra el reloj así eso así que para que estén muy bien antes que termine dígame que usted dijo que algo de que iba a poner un uno podía repetirlo que que un pequeño corte de internet ah ya no no dije que iba a poner un uno dije que iba que si usted entrega las actividades ¿se acuerdan que yo les dije? que si entrega las actividades en la fecha tienen dos décimas pero si la entregan tarde tienen una décima y bueno si no la entregan no tienen ninguna eso por eso dije uno de una décima ah ya eh bendiciones para todos que tengan un excelente día dice el el Benjamín Villegas hoy día llegó mucho de bendiciones bendiciones Benjamín Villegas y la colomba para que la noten que el 14 de julio en julio dice que cumple 14 años ¡Pelicumpleaños! pero el julio viene el julio cumpleaños los 14 ah que mi yo el 15 de junio el 15 de junio el 26 el 8 hoy vienen hartos cumpleaños el 15 el próximo año el 16 yo la Constanza cumple el 16 el otro año sí el próximo año el próximo año ah ya cumplió los 15 ahora ¿cuándo estuvo de cumpleaños yo los cumple en agosto en los 15 pero el próximo año cumplo el 16 ah ¿cuándo está en agosto? el 1 el 1 yo estoy el 2 de agosto ay igual es gracias por decir su fecha de cumpleaños la voy a anotar en mi lista yo igual estoy de cumpleaños el 2 de agosto ¿quién está? ¿quién también es una cumpleaños? la Antonia mentira no ¿el Leo? el Leo sí ¿sabe quién? mi mejor amiga está de cumpleaños el 2 de agosto y son gemelas ay el cáncer el cáncer profe con el cumpleaños cumplimos año el mismo día ¿cómo Santiago? yo también con el cumplimos año el mismo día ¿con el ¿cuál el Villegas? sí ¿cuándo están de cumpleaños? el 9 de noviembre también ¿y cumplen los mismos años? profe constanza dígame el 2 significa que es muy acariciada y querida ah excelente oye constanza ¿quién ¿quién habla? el Joaquín yo ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasa el 26 de junio? ¿qué significa? el 26 de junio dependiente ¿eres dependiente?